Música Al menos tres máquinas se encuentran ejecutando el mejoramiento de la vialidad en el sector aledaño a la Asociación Civil Evaristo Labrador Asociel. Según el responsable de la gerencia operativa del gobierno colonés, ingeniero César Rincón, desde el taller municipal se dispuso por segunda semana consecutiva de la unidad tipo patrol, así como del vibro compactador y el más recientemente reparado equipo D6, con el cual optimizan el paso por los caminos engranzonados en dicho tramo de la parroquia Santa Bárbara y asimismo se benefician más de 1.500 ciudadanos que acceden diariamente por los tramos hacia las distintas organizaciones civiles de vivienda en plena conformación. La acción obedece al Plan de Vialidad 2017 que emprende el gobierno que encabeza la líder socialista María Malpica, en pro del mejoramiento de las comunidades en vías de consolidación. La acción obedece al plan de Vialidad 2017 que enfrentas la μια de las comunidades en vías de vivienda. ¡Gracias!